Tu silencio Tu silencio es mi tortura Amor, vuelve a mí Sé que amarte fue locura No puedo vivir Mi canción abrió la puerta De mi soledad Desgarrándome las penas Que quise ocultar Hoy en el bosque veo el mar Y el mar es hierba La noche, día y cuando llueva Gotas de fuego Gotas de fuego Sé que voy a enloquecer Si no te tengo aquí Si no te puedo hablar Si no estás junto a mí Si no te puedo ver Yo voy a enloquecer Amor, vuelve a mí Quisiste terminar Y admito tu razón Pensaste que quizás Sería lo mejor Marcharte y olvidar Los besos Y el amor Que ya no te puedo hablar En la noche Yo voy a enloquecer Y la noche No te puedo hablar Sé que voy a enloquecer si no te tengo aquí Si no te puedo hablar si no estás junto a mí Si no te puedo ver yo voy a enloquecer amor Vuelve a mí Quisiste terminar y admito tu razón Pensaste que quizás sería lo mejor Marcharte y olvidar los besos y el amor Tu silencio es mi tortura Vuelve a mí Sé que amarte fue locura Y no puedo ver yo Gracias por ver el video.